¿Podría su experiencia en materia de gestión de la ciudad inspirar a otros? ¿Le gustaría compartirla con un público internacional o presentarla en un evento de aprendizaje entre pares? Aquí tiene algunos consejos para una presentación inspiradora. La buena presentación no debe ser demasiado larga. La información detallada puede darse por escrito, por lo que su presentación debe centrarse en los aspectos más destacados y los mensajes clave. Mantenga un formato sencillo. ¿Listo para contar su historia? El reloj está en marcha. TikTok. Dedique menos de un minuto a la introducción, haciéndose una simple pregunta. ¿Quién? ¿A quién se dirige? Conecte con su público presentando brevemente el contexto de su ciudad y dando información clave para que la gente pueda seguirla. Pase rápidamente a su historia. Recuerde que explicar el problema es tan importante como presentar las soluciones. Relacionar su problema con las agendas globales puede resaltar la relevancia de su trabajo. Las diapositivas deben ser sencillas, con solo unas pocas palabras clave y muchas imágenes o gráficos. Hable abiertamente y hacia su público. Nunca hacia las diapositivas. Han pasado algunos minutos y ha captado la atención de su público. Ahora céntrese en el cómo. ¿Cómo empezó? ¿Quiénes participaron y qué competencias y recursos se necesitaron? ¿Qué retos y obstáculos se presentaron y cómo se superaron? Puede ser útil mostrar una línea de tiempo que destaque los hitos del proceso. Recuerde recalcar cuál ha sido el impacto de la práctica. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes a lo largo del tiempo? Antes de que se acabe el tiempo, vuelva a conectar con las realidades de su público. Concluya destacando las lecciones clave de su historia. ¿Qué cambiaría y qué conservaría si pudiese volver a empezar? ¿Por qué? ¿Qué innovaciones o ideas clave podrían ayudar a otras ciudades? El tiempo ha terminado y su práctica ha inspirado a muchos pares. ¡Buen trabajo! Su práctica ahora puede unirse a otros ejemplos destacados en plataformas de buenas prácticas como el Premio Internacional de Guangzhou a la Innovación Urbana. Más información en www.learning.uclg.org Más información en www.learning.uclg.org